El próximo día 13 se celebra la 18ª edición del Festival Flamenco que organiza la Peña Flamenca del Serón, con más de 30 años de historia. Un festival que será en el Teatro Las Vegas a partir de las 9 de la noche, cuyo precio de entrada es de 5 euros. Así lo ha dado a conocer Joaquín Pineda, concejal de Cultura, quien ha indicado que es un cartel muy atractivo, ya que cuenta con cantaores destacados en el panorama nacional. Son, en concreto, cuatro cantaores. Anunciar el que va a ser el 18, ya cumple la mayoría de edad, el 18º Festival Flamenco Ciudad de Villanueva, organizada por la Peña Flamenca del Serón. Es un festival que creo que va a ser muy atractivo para todos los amantes a este arte, al arte del flamenco, donde vamos a contar con un cartel, los villanueenses, muy bueno y que, desde luego, va a dar el gusto a esos amantes de arte y arte que podrán presenciar en nuestra localidad, en el Cine Las Vegas, el próximo día 13 de abril, a partir de las 9 de la noche y que contará, como digo, con cuatro artistas, con cuatro cantadores de primer nivel a nivel nacional. Digo a nivel nacional porque son artistas, con Miguel de Tena, Guillermo Cano, Matías de Paula e Ismael Solomando, que han sido premiados o, en su haber, tienen premios de primerísima orden nacional, como es los premios de las minas, que, como sabéis, pues, en ellos, en el año 99, a partir del año 99, Miguel de Tena, con esa consolidación del premio de Melón de Oro de Murcia, fue, con su trayectoria, consolidando con más de 25 premios y, en este caso, a partir del 2006, en el 2006, obtuvo ese premio precisamente de las minas tan consolidado a nivel internacional como es este premio y que, desde luego, no vamos a contar nada de Miguel de Tena, cercano a nuestra localidad, nacido en Ruecas y que todo el mundo conoce porque lo hemos tenido en nuestra localidad en más de una de las ocasiones. Por lo tanto, Miguel de Tena estará con nosotros. Después también estará con nosotros, pues, Guillermo Cano, natural de Huelva y que también, hay que decir, que tiene en su haber muchos de los premios a nivel nacional y, sobre todo, destacado porque ha ganado en tres de las categorías también este premio de las minas que también, pues, tiene tanto, despierta tanto interés a nivel nacional y con los amantes de lo que es el cante hondo. Y luego, dos villanoenses, decimos dos villanoenses, aunque uno es natural de Villanova Serena y otro es de Valdivia, de la entidad menor de Valdivia, como es Matías de Paula, donde ha estado como cantador del Ballet Nacional de España, de primerísimo nivel, familiar de una familia muy conocida de Villanova Serena y, precisamente, destacada en la artista y en el arte del flamenco y del baile. Por lo tanto, es un honor, nuevamente, tener en nuestra ciudad a Matías de Paula y que, en muchas de las ocasiones, esta familia ha colaborado en certámenes en flamenco, en lo que se refiere a diferentes colaboraciones que han sido siempre bien atendidas cuando le hemos requerido para cualquier festival flamenco o colaboración que se ha necesitado por su parte. Y después, como no, como digo, también de la entidad menor, Ismael Solomando, de Valdivia, un finalista que estuvo en los jóvenes flamencos, ese certamen que hubo de jóvenes flamencos a nivel regional y luego a nivel nacional. Y, como digo, que fue precisamente y tomó parte de ese final de certamen y ha ido consolidando también en diferentes actuaciones como se ha podido ir viendo su trayectoria a nivel nacional. Por su parte, Luis Nieto, presidente de la Peña, ha mostrado su satisfacción porque, después de dos años sin organizar el festival, se retoma una de las actividades más destacadas de la Peña. Respecto al funcionamiento de la Peña, indica que en los últimos tiempos ha pasado por una situación complicada y se está manteniendo gracias al apoyo del Ayuntamiento y la implicación de la directiva. No obstante, ha dicho que en un futuro próximo se va a reactivar. La Peña está en una situación complicada. Esperemos que haya cosas que probablemente en el futuro se vayan a resolver. Complicada me refiero tanto en cuanto que una Peña sin local es complicado continuar hacia adelante, pero la Peña subsiste un poco gracias a la ayuda de personas como estamos hablando, como la Concejalía de Cultura, gracias al secretario Antonio, que lo tenemos aquí también, gracias a Andrés Pérez. Es decir, gracias un poco a la directiva que estamos aguantando un poco el tirón y estamos aguantando, digamos, que los socios que están en la Peña tampoco hace ya unos cuantos de años que no les cobramos nada, puesto que al no tener local, ¿me entiendes?, es complicado cobrar dinero a una serie de socios que están ahí, que están en un compás de espera, que si podemos adelantar algo en un futuro, esperemos que no muy lejano, se van a resolver bastantes cosas relativas a lo que tú me comentabas antes. La Peña está un poco, digamos, un poco parada, aunque ya estáis viendo que nosotros no dejamos de hacer cosas, pero sí esperamos que en un futuro, ya te digo, muy cercano, volvamos a tener otra vez, vamos a reactivar otra vez la Peña para que sea muchísimo más importante de lo que ya es. Fíjate, la trayectoria ya son 30 años luchando y peleando con el cante flamenco, porque, hombre, yo creo que la gente de Villanueva se merece disfrutar de festivales como estos y lo único que esperamos y deseamos, ya digo, que en un futuro muy cercano la Peña vuelva a retomar, digamos, ese hilo más comunicativo con la gente, con los medios y con todo esto, ¿no?